Ante los positivos resultados en Cali para la protección de víctimas de violencia de género a través del consultorio ROSA que funciona en el Hospital Universitario del Valle, el gobierno departamental avanza en la implementación de este servicio en Tuluá y Candelaria. Hasta junio tenemos 177 mujeres que hemos salvado, que hemos apoyado y acompañado y esperamos también tener otros dos consultorios ROSA porque ha sido una estrategia que ha servido muchísimo y que esperamos que podamos ayudar a otras mujeres del resto del departamento. La prioridad son los municipios con altos índices de violencia contra la mujer. Estamos tratando con la Secretaría de Salud de implementar el consultorio ROSA en Tuluá y en Candelaria porque son dos municipios que están presentando una cifra muy alta de violencia contra la mujer. En el consultorio ROSA las víctimas encuentran una atención integral. Encuentran toda la ruta de atención, hay una mujer que llega que es víctima de violencia física, que está en peligro, encuentra la atención psicológica, atención social, protección, medidas de atención, fiscalía, todo lo que tiene que ver para salvar su vida en la parte médica. Bueno, no tiene que ir a ningún otro lado, allí se hacen todas las medidas de atención y se acompaña hasta que ya el agresor es judicializado. La atención de víctimas de género, mujeres, hombres, niños y sector LGBTI a través del consultorio ROSA hace parte de las acciones de la gobernadora Dilian Francisca Toro para erradicar del departamento este flagelo.